Este tallito de Begonia lo cogí el año pasado que fuimos en mis vacaciones, fuimos a Venecia y por el camino paramos a comer en Turín, había en un parque, ese día por cierto estaba lloviendo y cogí tres tallitos de una jardinera. Viajaron conmigo 1.800 kilómetros desde Venecia hasta España, Turín-Venecia y de Venecia a Alicante. Y aquí está, espero que no se me muera, lo cuido, ese conmigo que me queda, lo cuido con mucho más. Venecia y de Venecia Venecia y de Venecia Venecia y de Venecia.